La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Felipe Carrillo Puerto, Nadia Ortiz Camal, confirmó que la persona agredida el día de ayer martes al mediodía en el municipio Maya es miembro del PAM. El agredido se encontraba trasladando las actas municipales pertenecientes al Partido Azul cuando fue atacado por simpatizantes del PRD a las afueras del Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo. Las agresiones que incluyeron golpes y linchamiento verbal han sido condenadas por la comunidad y también calificados como infundadas y muy ajenas al espíritu democrático. La representante de Acción Nacional hizo un llamado a los PRDistas a manifestarse sin agresiones ni violencia. Adelantó que será su compañero agredido el que interpondrá la denuncia correspondiente por los inaceptables hechos ocurridos durante el mediodía en las puertas del IECRO. El incidente ha sido ampliamente criticado en redes sociales, en donde los ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto han reprobado la conducta de los simpatizantes perredistas. Las autoridades electorales han reiterado su compromiso con la legalidad y la transparencia del proceso y han llamado a todos los partidos y sus simpatizantes a mantener la calma y al respeto mutuo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.